Ezequiel 23. La palabra de Yahvé me fue dirigida en estos términos. Hijo de hombre. Había dos mujeres, hijas de la misma madre. Se prostituyeron en Egipto. Se prostituyeron en su juventud. Allí fueron palpados sus pechos y acariciado su seno virginal. Estos eran sus nombres. Olá, la mayor, y Oliva, su hermana. Fueron mías y dieron a luz hijos e hijas. Sus nombres. Olá es Samaría, Oliva, Jerusalén. Olá se prostituyó cuando me pertenecía a mí. Se enamoró perdidamente de sus amantes, los asierios sus vecinos, vestidos de púrpura, gobernadores y prefectos, todos ellos jóvenes apuestos y hábiles caballeros. Les otorgó sus favores, eran todos ellos la flor de los asierios, y, con todos aquellos de los que se había enamorado, se contaminó al contacto de todas sus basuras. No cejó en sus prostituciones comenzadas en Egipto, donde se habían acostado con ella en su juventud, acariciando su seno virginal, y desahogando con ella su lascivia. Por eso yo la entregué en manos de sus amantes, en manos de los asierios de los que se había enamorado. Estos descubrieron su desnudez, se llevaron a sus hijos y sus hijas, y a ella misma la mataron a espada. Vino así a ser ejemplo para las mujeres, porque se había hecho justicia de ella. Su hermana Oliva vio esto, pero su pasión y sus prostituciones fueron todavía más escandalosas que las de su hermana. Se enamoró de los asierios, gobernadores y prefectos, vecinos suyos, magníficamente vestidos, hábiles caballeros, y todos ellos jóvenes apuestos. Yo vi que estaba impura. La conducta era la misma para las dos, pero ésta superó sus prostituciones. Vio hombres pintados en la pared, figuras de caldeos pintadas con vermellón, con cinto en las caderas y amplios turbantes en sus cabezas, con aspecto de escuderos todos ellos, que representaban a los babilonios, caldeos de origen. Y en cuanto los vio se enamoró de ellos y les envió mensajeros a caldea. Los babilonios vinieron donde ella, a compartir el lecho de los amores y a contaminarla con su lascivia. Y cuando se contaminó con ellos, su deseo se apartó de ellos. Dejó así al descubierto sus prostituciones y su desnudez. Y yo me aparté de ella como me había apartado de su hermana. Pero ésta multiplicó sus prostituciones, acordándose de los días de su juventud, cuando se prostituía en el país de Egipto, y se enamoraba de aquellos disolutos de carne de asnos y miembros de caballos. Ha renovado así la inmoralidad de tu juventud, cuando en Egipto acariciaban tu busto palpando tus pechos juveniles. Pues bien, Oliva, así dice el Señor Yahvé. He aquí que yo suscito contra ti a todos tus amantes, de los que te has apartado. Los voy a traer contra ti de todas partes, veintitrés a los babilonios y a todos los caldeos, los de Pecoz, de Soa y de Coa, y con ellos a todos los asiedios, jóvenes apuestos, gobernadores y prefectos, todos ellos escuderos de título y hábiles caballeros. Y vendrán contra ti desde el norte carros y carretas, con una asamblea de pueblos. Por todas partes te opondrán el pavés, el escudo y el yelmo. Yo les daré el encargo de juzgarte y te juzgarán conforme a su derecho. Desencadenaré mis celos contra ti, y te tratarán con furor, te arrancarán la nariz y las orejas, y lo que quede de los tuyos caerá a espada. Se llevarán a tus hijos y a tus hijas, y lo que quede de los tuyos será devorado por el fuego. Te despojarán de tus vestidos y se apoderarán de tus joyas. Yo pondré fin a tu inmoralidad y a tus prostituciones comenzadas en Egipto. No levantarás más tus ojos hacia ellos, ni volverás a acordarte de Egipto, porque así dice el Señor Yahvé, He aquí que yo te entrego en manos de los que detestas, en manos de aquellos de los que te has apartado. Ellos te tratarán con odio, se apoderarán de todo el fruto de tu trabajo y te dejarán completamente desnuda. Así quedará al descubierto la vergüenza de tus prostituciones. Tu inmoralidad y tus prostituciones te han acarreado todo esto, por haberte prostituido a las naciones, por haberte contaminado con sus basuras. Has imitado la conducta de tu hermana, y yo pondré su cáliz en tu mano. Así dice el Señor Yahvé. Beberás el cáliz de tu hermana, cáliz ancho y profundo, que servirá de burla e irrisión, tan grande es su cabida. Te empaparás de embriaguez y de aflicción. Cáliz de desolación y de angustia, el cáliz de tu hermana Samaría. Lo beberás, lo apurarás, roerás hasta los cascotes, y te desgarrarás el seno. Porque he hablado yo, oráculo del Señor Yahvé. Por eso, así dice el Señor Yahvé. Puesto que me has olvidado y me has arrojado a tus espaldas, carga tú también con tu inmoralidad y tus prostituciones. Después, Yahvé me dijo, Hijo de hombre, vas a juzgar a Olay y Oliva. Repróchales sus abominaciones. Han cometido adulterio, están ensangrentadas sus manos, han cometido adulterio con sus basuras, y hasta a sus hijos, que me habían dado a luz, los han hecho pasar por el fuego como alimento para ellas. Han llegado a hacerme hasta esto. Han contaminado mi santuario en este día y han profanado mis sábados. Después de haber inmolado sus hijos a sus basuras, el mismo día, han entrado en mi santuario para profanarlo. Esto es lo que han hecho en mi propia casa. Más aún, mandaron en busca de hombres que vinieran de lejos, enviándoles un mensajero, y cuando vinieron te bañaste, te pintaste los ojos y te pusiste las joyas. Luego te reclinaste en un espléndido diván, ante el cual estaba aderezada una mesa en la que habías puesto mi incienso y mi aceite. Se oía allí el ruido de una turba indolente, por la multitud de hombres, de bebedores traídos del desierto. Ponían ellos brazaletes en las manos de ellas y una corona preciosa en su cabeza. Y yo decía de aquella que estaba gastada de adulterios, todavía sigue entregándose a sus prostituciones. Y vienen donde ella, como se viene donde una prostituta. Así han venido donde Olay y Oliva, estas mujeres depravadas. Pero hay hombres justos que les aplicarán el juicio reservado a las adúlteras y a las que derraman sangre, porque ellas son adúlteras y hay sangre en sus manos. Porque así dice el Señor Yahvé, convoquese contra ellas una asamblea para entregarlas al terror y al pillaje, y la asamblea las matará a pedradas y las acribillará a golpes de espada. Matarán a sus hijos y a sus hijas, y prenderán fuego a sus casas. Yo pondré fin a la inmoralidad en esta tierra. Todas las mujeres quedarán así avisadas y no imitarán vuestra inmoralidad. Se hará recaer sobre vosotras vuestra inmoralidad, cargaréis con los pecados cometidos con vuestras basuras, y sabréis que yo soy el Señor Yahvé.